Se inició cantando tangos con el seudónimo de Horacio Casares, ganando en 1948 un concurso para voces jóvenes en el Café Marchotto de la Calle Corrientes. Luego cantó con el cuarteto Los Ases, con el conjunto de Enrique Bardi, quien lo presentaba como el galán cantor. Y en 1954 con la orquesta símbolo Osmar Maderna, dirigida por Aquile Roguero, actúan en Radio El Mundo. En el mítico programa Globestora Tango Club, fueron sus compañeros Jorge Durán y luego Tito Dávila y Jorge Hidalgo. Permaneció en esta orquesta entre 1954 y 1958, dejando ocho registros para el sello Pampa. Uno de ellos con gran éxito. Llámame Amor Mío. Se consagró en 1958 con la famosa orquesta de Carlos D. Charlie, una de las mejores orquestas de todos los tiempos. Siendo el último cantor del Señor del Tango, a mediados de los interpretó el tango La Luna, El Cielo y Tú, que lo hizo conocido cuando rondaba los treinta. Realiza giras por todo el país, visitando, además, con mucha frecuencia Perú, Chile, Uruguay, México y Brasil. Como Rafael o Rafael Hidalgo interpretó temas melódicos y tropicales. Con algunos éxitos como Cicerón Cha 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 y Cuando, 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 para luego volver al género del tango. Su éxito lo logró al cantar canciones de la nueva ola. También reemplazó brevemente a la primera voz del grupo Los Bonaerenses, Osvaldo Ramos. Durante la década de 1960, a partir de 1970 continúa una importante y variada labor discográfica con diferentes formaciones. Para el sello Magenta graba 12 temas. 1970, en Music Chol, 1972. Dos temas acompañado por la orquesta de Horacio Malvichino. En 1973 sale un larga duración. Doce temas, con el acompañamiento del cuarteto de Miguel Nijensson. También graba con las orquestas de Jorge Dragone, Rubén Sosa, Ángel Chiquetti, Lito Escarso, Alberto Di Paulo, Lucio Milena y Víctor Damario. En su estadía en Perú, 1982, graba un LP, compuesto íntegramente por valses peruanos. Con acompañamiento de guitarras, luego de su paso por el género melódico tropical retorna al tango, grabando en discos Magenta. Secundado por el bandoneón de Pini. La guitarra de Cerini y Bajo de Piñeiro. En sus últimos años hizo, varias presentaciones en lugares como La Casona de Vicente. Donde interpretó esos tangos que lo hicieron popular en su momento. En el cine se lo pudo ver en 1975. Con la película El pibe cabeza. Con la dirección de Leopoldo Torre Nilsson. Protagonizada por Alfredo Alcón, José Slavin, Egardo Suárez, Raúl Lavier y Emilio Alfaro. Falleció el 25 de agosto de 2009 a los 74 años de edad luego de una larga enfermedad.